Esta caña la necesidad de irme de aquí De dejarme ser yo por un momento De dejarme como te conocí De exiliarme de unos muros que no me pertenecen De sentirme ufana, de sentirme ufana al recordarte De sentir el refugio de mis condolencias De saber que sigues en donde te dejes De poderte cantar cosas lindas De reírme con tus cuatro sonrisas habitadas De dejarme de ti para saber que te amo profundamente ¡Gracias! ¡Gracias! Para divorciarme de ti por mil siglos Para recordar que eres parte de mi historia